La Comisión del Derecho a la Salud Ministro de Educación Fander Farconi entregó nuevas cifras de casos de abuso sexual en la Comisión Ocasional Ampetra Comisión Ocasional de Desaparecidos de la Asamblea recibió nueva información de ecuatoriana desaparecida en Perú Los medios legislativos presentan TVL Noticias y Misión Estelar con Belki Sánchez Miércoles 9 de mayo de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias Gracias, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional, también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es De inmediato revisamos la información que ha marcado esta jornada Los ministros de Agricultura, Trabajo y representantes de diferentes carteras de Estado acudieron a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para tratar los diferentes problemas que afronta el sector agrícola Trabajadores azucareros de Cañar llegaron hasta la Comisión de Fiscalización para denunciar atropellos por parte de la empresa Coazúcar Homero Castañera, asambleísta de la provincia, y Mario Candel, abogado de los denunciantes, se expresaron Ha aumentado la producción y no hay utilidades Antes de venderse esa empresa daba de 4 a 5 mil dólares por trabajador de utilidades Se violentan normas Constantes como garantías constitucionales Y se irrespeta en todos los sentidos a mis clientes Los accionistas El ministro de Trabajo Raúl Edesma señaló cuáles son las acciones a seguir desde su cartera de Estado Hicimos dos pedidos al SRE El pedido de insistencia con respecto a las utilidades de los años De los años 2003 y 2014 Que se encuentra todavía por determinarse Y el pedido de iniciar el proceso de terminación del año 2017 Posteriormente representantes del agro fueron recibidos para conocer las necesidades del sector Han tocado problemas de la corrupción Han tocado problemas de los precios Han tocado problemas de contrabando Pero estos problemas no son de ahora O alguno de los compañeros de agricultores podría decirme Y los compañeros que están también acá representando Podrían decirme si alguna vez en todo este tiempo se respetó O alguien ha respetado el precio de nuestros productos Jamás se ha respetado El ministro de Agricultura Rubén Flores se pronunció sobre los precios base y tope del arroz Y lo que define la franja es un precio techo para evitar la especulación Y un precio piso para que garantice la señal Que nuestro agricultor con ese precio piso puede sembrar porque va a ganar ¿Cuál es el precio? 32 dólares con 20 el precio piso y 35 con 50 el precio techo El director de aduanas Mauro Andino sostuvo que los controles para evitar el contrabando son constantes Con el Ministerio de Agricultura en verificar si la producción que está saliendo de la zona fronteriza Es la que el ministerio estableció y que si los certificados que se están haciendo para poder trasladar esa mercancía Esos certificados son ciertos Así en el arroz, así en la temporada de cebolla, así en el tema de productos porcinos Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, también se pronunció Porque nos hemos reunido con representantes de las distintas corporaciones Y nos han indicado que lamentablemente ellos tienen que ceder a las presiones O tienen que ceder a las imposiciones de la gran industria del pilado Y que entregan un arroz a 24 dólares, incluso nos han dicho hasta 18 dólares Y están facturando, poniendo en el papel 35 dólares Los campesinos buscan soluciones integrales que beneficien a este importante sector de la economía ecuatoriana Cleber Aranda, TVL Noticias En otro tema, aunque no precisó fecha, el director general del Servicio de Rentas Internas Leonardo Orlando ratificó que en los próximos días El Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional el proyecto de ley en materia económica El funcionario destacó varios aspectos que contemplaría esta propuesta Bueno, el proyecto de ley que en los próximos días será remitido por el señor presidente a la Asamblea Nacional Tiene aspectos importantes en materia tributaria Sobre todo incentivos y beneficios para las nuevas inversiones Para atraer inversiones tanto nacional como extranjera Así como también tiene regulaciones en el ámbito económico Tiene otros temas diferentes a los tributarios Básicamente aspectos relacionados con temas fiscales Previstos, por ejemplo, para la reanudación de obras Que han tenido algún inconveniente por haber alcanzado su límite máximo de rubros de contratación Y adicionalmente temas regulatorios que tienen que ver con la banca cerrada Deudores de buena fe de la banca pública Pero sobre todo los incentivos tributarios para las nuevas inversiones En materia principalmente del impuesto a la salida de divisas Y del impuesto a la renta para aquellas inversiones que ingresen en los próximos dos años Y también hay reformas a las zonas de desarrollo económico de manera permanente Que serán puestas en debate público a través de la Asamblea Nacional en los próximos días Tras su visita a la Comisión de Fiscalización este miércoles El ministro de Trabajo Raúl Ledesma informó que en el último semestre Incrementaron las plazas de empleo en el país El secretario de Estado además precisó que se registra una disminución en los índices de desempleo Y las cifras que nosotros hemos dado están reconocidas a través del INE 243.000 empleos adecuados desde marzo del 2017 a marzo del 2018 ¿Duela la que no duela? Esas son las cifras debidamente verificadas Ha decrecido el subempleo en un 3% Y ha aumentado el empleo pleno en más de un 2% Eso es más de 200.000 empleos Fundamentalmente acuicultura, pesquería y por supuesto el sector de la construcción No es casualidad, el sector acuícola fue, batió récord en diciembre de exportaciones Incluso mayor que el banano El sector de la construcción, ya sabían ellos Porque también tienen sus encuestas En enero, que la consulta popular iba a darle una paliza Como de efecto le dio en la derogatoria de la ley de plusvalía Y eso generó que se inicie un proceso de contratación De diagramadores, diseñadores, arquitectos, etc. Porque un proyecto de construcción no es de la noche a la mañana Luego que el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó a trámite El pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura Gustavo Yalc y cuatro vocales La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional María José Carrión adelantó que la próxima semana Esta mesa parlamentaria abocará conocimiento del proceso Vamos a pedir una certificación a la Secretaría del Consejo de la Judicatura Para que la certificación nos diga realmente quién ha sido parte de las decisiones Pero finalmente, si los asambleístas, miembros de la Comisión dicen que son los 10 Deberán ser los 10 ¿Por qué entonces notificar justamente a los cinco suplentes del Consejo? En este sentido, porque lo que establece el artículo 131 de la Constitución de la República En el cual se basa el juicio político precisamente es porque se garantiza El derecho de la Asamblea Nacional a iniciar un proceso de juicio político Al Consejo de la Judicatura Y son miembros del Consejo de la Judicatura Tanto los principales como los alternos Porque así han sido designados ¿Al momento de presentar las pruebas de descargo ¿Podrán hacerlo de igual manera todos los consejeros que son parte de...? Claro, podrán hacerlo también de manera individual Probablemente lo hagan A lo mejor ellos mismos piden que haga un procurador Que represente a todo el Consejo en su conjunto Hay que ver lo que pasa Desde el 2014 hasta lo que va del 2018 Se han receptado 3.300 denuncias en el sistema educativo De casos de violencia sexual Mientras que en el sistema judicial Entre el 2015 y 2017 Se registraron más de 27.000 denuncias Estos son algunos de los datos que entregó el ministro de Educación Fander Falconi en la comisión ocasional Ampetra Esta mesa también escuchó el testimonio de un caso de abuso sexual Que sucedió hace 50 años La comisión Ampetra escuchó el testimonio de un caso de abuso sexual Que ocurrió hace 50 años en una unidad educativa católica de Cuenca Se trata de la historia de José Palacios Herrera Quien hoy tiene 63 años A los 5 años fui reclutado por el padre César Cordero Y desde allí yo fui violentado sexualmente junto con otros niños A su vejez dice espera que con su testimonio Las autoridades trabajen para que ningún niño vuelva a repetir su historia Y la de su hermano que estudió en la misma institución Y que fue violado por el mismo sacerdote Porque son dolorosos No todos podemos superarlo En este marco la comisión Ampetra recibió también en comisión general Al ministro de Educación para que exponga los avances En el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la mesa legislativa Sobre la investigación de los casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes Registrados en el sistema educativo La restitución de derechos es uno de los ejes de trabajo Explicó que al momento 3.247 víctimas cuentan con un plan de acompañamiento Y que ocho unidades educativas de Quito, Manta y Guayaquil Se encuentran intervenidas En muchos de los casos hemos intervenido durante este último año Por la gravedad de las situaciones que se han presentado en las distintas unidades educativas La presidenta de la comisión dijo Si bien aún falta mucho por hacer Al momento existen datos reales Protocolos establecidos Y una cultura de denuncia que avanza Por ejemplo, tenemos intervenciones Que son, sí, casos ya extremos Pero que han permitido identificar los problemas El Ministerio de Educación es la primera institución En entregar los avances de las recomendaciones establecidas En el informe de control político aprobado por la comisión A la mesa deberán presentar los avances también Por ejemplo, de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura Y otros ministerios Lorena Espinosa, TVL Noticias La Comisión del Derecho a la Salud Arrancó con el análisis del proyecto de ley Para prevenir y erradicar la violencia En los escenarios deportivos En concreto, esta iniciativa Busca modificar el Código Orgánico Integral Penal Para endurecer la sanción A quienes tengan comportamientos violentos En los escenarios deportivos Para ello, la Comisión del Derecho a la Salud Recibió a Nicolás Vega Gerente de la Asociación de Fútbol No Amater Abna, quien describió el comportamiento De ciertas barras de fútbol Al interior de los escenarios deportivos Prendieron como 20 bengalas Lanzaron a la cancha Quemaron la pista atlética Nos tocó cambiar la pista atlética A costo nuestro, etc. Y no pudimos hacer absolutamente nada Y es que actualmente El Código Orgánico Integral Penal Califica como contravención Un acto de violencia al interior De los escenarios deportivos Y se sanciona Hasta con 100 horas De trabajo comunitario Carlos Vera Proponente de la iniciativa Indicó que es necesario Modificar la norma Para poder de una u otra manera Garantizar Que las personas Que vayan a un escenario deportivo Tengan todas las herramientas Todas las garantías Para poder estar en paz Y en armonía Antes había acá Al menos en la capital Había tripletas En las 8, 10, 12 del día Iba a la familia Almorzaba Comía Y pasaba un día familiar El proyecto de ley Para la prevención Y erradicación De la violencia En los escenarios deportivos Fue calificado En diciembre del 2017 Por el Consejo De Administración Legislativa En un inicio La norma Solo contemplaba La regulación al fútbol Ahora se amplió A todas las disciplinas deportivas Reveló el legislador William Garzón Pero básicamente es Evitar Que exista violencia En los escenarios deportivos De esta forma Buscamos que las familias Ecuatorianas El padre El hijo Los abuelos Vuelvan con tranquilidad A los escenarios deportivos La propuesta de reforma Es considerada Como prioritaria Dentro de la agenda legislativa La Comisión del Derecho a la Salud Espera concluir Con la iniciativa Hasta julio del 2018 Ricardo Bravo TVL Noticias Entrevista Y para ampliar más Este tema Así como también El avance En cuanto al tratamiento Del proyecto De código orgánico De la salud Al interior De la Comisión Del Derecho a la Salud De la Asamblea Nacional Nos acompañará En nuestro segmento De entrevistas El asambleísta Sebastián Palacios Coordinador Del grupo parlamentario De inclusión Masificación Y fortalecimiento Del deporte Está ya con nuestra compañera Mariela Logroño Adelante Gracias Belkis Muy buenas noches Hoy inició oficialmente El tratamiento Del proyecto De ley De prevención Y sanción De la violencia En el deporte Recordemos Que esta iniciativa Surge a partir De varios inconvenientes Que se han generado En estos escenarios deportivos Saludamos ya Con el asambleísta Sebastián Palacios Él es coordinador Del grupo parlamentario Por el deporte De la Asamblea Nacional Buenas noches asambleísta Gracias por acompañarnos Interesante esta iniciativa Pues contó también Con el apoyo De varios asambleístas Para su tratamiento Así es Primero un saludo A todas las personas Que nos están viendo Comentarles que El día de hoy La Asamblea Nacional Ha mostrado Su predisposición Y su compromiso Para iniciar El tratamiento De esta ley Que yo creo Que trasciende El nivel deportivo Es una ley Que beneficia A todos los ecuatorianos Y que es urgente Todos hemos sido testigos De los desastrosos Eventos De violencia Que han existido En estadios Y escenarios deportivos Y el deporte No se puede manchar Así El deporte Tiene que ser fiesta El deporte Tiene que ser pasión Y el deporte Tiene que ser Disfrutar en familia Tenemos que volver a eso Y por supuesto Esta ley Yo creo que Contribuirá a aquello Ese ha sido uno De los argumentos El temor Por asistir A un escenario deportivo Por estos hechos De violencia Completamente Cuando nosotros Hemos conversado Con la ciudadanía Personas que nos han visitado Nos han dicho Precisamente eso Oiga Yo ya no puedo ir Al estadio A disfrutar Con mis hijos Pequeños Porque no sabemos En qué momento Puede ocurrir Algún acto De violencia Se han encontrado Muchísimas personas Ingresando a los estadios A los escenarios deportivos Con cuchillos Hasta con machetes Con bengalas Y demás Y claro No existe actualmente La normativa penal A través del COIP Para que se pueda Sancionar a estas personas Lo máximo que ocurre Es el dar Trabajo comunitario Pero creemos Que eso no es suficiente Y por eso Es que se plantea Esta ley Que tiene dos ejes El uno es el de prevención Y el otro es el de sanción Sanciones más fuertes Que van a estar En base a una reforma Al COIP Para que Quienes cometan Estos actos de violencia O quienes tengan La intención de hacerlo A quien se encuentre Con un cuchillo adentro Entrando al estadio Ya puedan ser sancionados ¿Cómo se encaminaría Entonces la prevención Asambleísta? Bueno, la prevención Tiene que ir en torno A varios elementos En primer lugar La ley establece Que cualquier organización O persona O persona que quiera Organizar Perdón la redundancia Un evento deportivo Debe contar con una licencia Que de una u otra forma Va a asegurar Que ese espacio Tiene todas las seguridades Respectivas Para la ciudadanía Eso por el lado De la organización Como tal Pero también es importante Establecer Y yo creo que hay que Profundizar más en eso Recordemos que Hoy empezamos a tratar La ley Pero podremos presentar Las propuestas Necesarias Para mejorarla Y de hecho Mis propuestas Irán en torno A aumentar Los elementos De prevención ¿Con respecto a qué? En la ley actual Perdón En la propuesta de ley No hay todavía Nada que diga Sobre las capacitaciones La concientización Y sensibilización Que se debe dar En los colegios Por ejemplo Nuestros niños Tienen que escuchar Qué es lo que está pasando Y cómo evitar Estos problemas No se habla De la responsabilidad Que deben tener Las instituciones Públicas y privadas Precisamente Para iniciar Campañas Para establecer Diferentes estrategias De prevención Y que de esa manera Pueda darse Un debate permanente Al respecto Lo que vemos Es que cuando Hay un suceso De violencia En los estadios O en los escenarios Deportivos Inmediatamente Todos los medios De comunicación Se vuelcan A ver qué es lo que pasó La gente se alarma Y se trata el tema Uno o dos días Y después nos olvidamos Lo importante aquí Y la estrategia De prevención Tiene que ir Hacia que permanentemente Se pueda hablar De esto Permanentemente Tratemos el tema En diversos foros Y por supuesto El grupo parlamentario Del deporte Que usted sabe Yo soy el coordinador Va a iniciar Inmediatamente Con algunas actividades En distintas provincias Que va a incluir A actores del deporte A nivel nacional Para que podamos Conversar al respecto Debatir Mejorar el proyecto De ley Y generar Conciencia En la ciudadanía Asambleísta El segundo aspecto Que usted ha hecho Mención Es en cuanto A las sanciones ¿Cómo sería Entonces tipificado Qué reformas Demandaría? Bueno El texto Establece En su parte final Disposiciones Reformatorias Del COIP Se van a incluir Algunos nuevos artículos Al COIP Es importante decirlo Y se van a reformar Otros Lo que se establece Es dependiendo El elemento De sanción Que ocurre Obviamente Tomando en cuenta El principio De proporcionalidad Se establece La sanción respectiva Dependiendo De si se encuentra Una persona Con un objeto Cortopunzante O si es que La persona Ataca a alguien O si lo lanza A la cancha Cada una De esas cosas Está establecida En esta reforma Del COIP Y cada una Tendrá sus sanciones Proporcionales A la falta Desde el grupo Parlamentario Que usted preside También se entregarán Estas observaciones Y propuestas En el marco Del tratamiento De esta iniciativa Claro que sí Hoy hemos anunciado Que el grupo Parlamentario Se activará inmediatamente Para trabajar En conjunto En una propuesta Recordemos que es La comisión De salud La que tratará Esto dentro De las sesiones De la comisión Y el grupo Parlamentario Se organizará Para que con Sus 18 miembros Establezcamos Una propuesta De observaciones De nuevos insumos De mejoras Al proyecto de ley Tal como está ahorita Para que sean tomados En cuenta En el texto final Y que cuando llegue Al pleno De la asamblea nacional Podamos tener El mejor Proyecto de ley De prevención Y sanción A la violencia En los escenarios Y en los eventos Deportivos Y que nuevamente Podamos retornar A disfrutar El deporte En familia Como es el deseo De todos En esa línea Asambleísta Actualmente La comisión De derecho A la salud Viene tratando Un informe Y vienen analizándolo Artículo Por artículo A su criterio ¿Ya se han resuelto Los nudos críticos Que presentaba Esta propuesta? Bueno Acabamos de iniciar Hoy día Con la recepción De algunas autoridades Yo creo que Nos deja un poco Tranquilos De quienes han estado Permanentemente Organizando eventos Deportivos Hoy día Nos hayan dicho Que el proyecto Está bastante bien Estructurado Bastante bien redactado De seguro Habrán cosas Que mejorar Pero Damos Creo que Los pasos Importantes Para que así sea Ha habido el compromiso Del presidente De la comisión De que se lo pueda Tratar lo antes posible Incluso Se dio tiempo Se dijo que en dos meses Esperaría que ya se pueda Aprobar en el pleno De la asamblea nacional Y hacia allá Tenemos que ir Es un tema urgente La asamblea nacional Lo ha tomado como tal Como una prioridad Pero se ha tomado Bastante tiempo Para analizar el código de salud Bueno Con respecto al código de salud Sí Lleva años ya De tratamiento Es definitivamente Yo siempre lo digo Va a ser una de las normativas Más importantes Que trate este periodo De la asamblea nacional Porque Primero es un código Muy largo Más de 300 artículos Y segundo Trata absolutamente Todo lo que tiene que ver Con salud Desde alimentos Pasando por medicinas Talento humano En salud Todo lo que tiene que ver Con dispositivos médicos Solo para que tengamos Una idea Se van a derogar Más de 20 leyes A través del código De la salud Esa magnitud Esa importancia Hace que Nos tomemos El tiempo necesario Para analizar Estamos ya avanzando Hoy día Revisaremos Y acabamos de revisar Terminar de leer El sistema nacional de salud Mañana Inizaremos ya Con el debate Del sistema nacional Y hay muchas cosas Importantes Que tomar en cuenta Ahí Porque el sistema Nacional de salud Es la columna vertebral Del código de la salud El sistema nacional de salud Tiene algunas cosas Que queremos plantear Para mejorarlo Y ya mañana Podrán revisar Y analizar Cuáles son esas propuestas Que tenemos Asambleísta Y justamente En el marco Del sistema nacional De salud También se ha criticado Que sea juez y parte El ministerio de salud Pública Tal vez no se ha considerado La creación De un consejo técnico Si De hecho En el texto Del articulado actual Se establece Que haya un consejo Nacional de salud Sin embargo Este consejo Tiene ciertas competencias Limitadas Lo que nosotros Estamos planteando Y que creo que Es algo responsable Algo coherente Es que el ministerio No sea juez y parte Que el ministerio No sea un todopoderoso Sino que se puedan Dividir bien Cada una de las funciones Que tendrá El sistema nacional de salud Recordemos Hay tres funciones básicas La del ente rector La de financiamiento Y la de provisión De servicios Habrá que dividir muy bien Para que el sistema Nacional de salud Funcione Para que esté articulado Y para que el ciudadano Común y corriente Que va a un hospital Pueda recibir Una atención adecuada Gracias asambleísta Hoy nos acompañó El asambleísta Sebastián Palacios Él es integrante De la comisión Del derecho A la salud Y también titular Del grupo parlamentario Por el deporte De la asamblea nacional Como hemos escuchado Se va a trabajar De manera inmediata Justamente Con este proyecto De ley Que hoy inició Su tratamiento En lo que tiene que ver Sobre la violencia En escenarios deportivos Nos regresamos contigo Belkis Buenas noches Buenas noches Mariela Gracias por esa entrevista Igualmente al asambleísta Sebastián Palacios De inmediato Seguimos con más noticias La comisión de participación Ciudadana Analizó una resolución En apoyo a las funciones Del consejo de participación Ciudadana Y control social Transitorio De forma unánime Los asambleístas De esta mesa Respaldaron a este organismo Bajo la consideración De que su origen Derivó del mandato popular El presidente de esta mesa Héctor Yepes Dijo que de ser el caso La comisión puede llamar A los integrantes Del consejo En transición Para que informen Sobre su gestión El segundo artículo Que se respete La independencia De funciones El consejo Forma parte De una función independiente Que no tiene por qué Ser víctima De intromisiones Políticas En tercer lugar Vamos a requerir Por supuesto Como parte del control Que tiene que hacer Esta comisión Información Periódica Y enseguida amigos La traducción Al Kichwa Con nuestro compañero César Guanolema César Guanolema Trabajo Trabajo Hatun Yankana Wazi Tapuja Junakuna Pismi Kai Picarca Paikuna Kai Tarpu Junakunawan Tarpu Wanguri Kuna Tapuja Junakunawan Kai Pirimanakur Kakuna Imasina Tantawera de la semana. El ministro de Educación 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 Y la Comisión de los Derechos de los Trabajadores El ministro de Educación 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 que exista la información correspondiente para que no sea una obra que vaya a afectar al bolsillo de los ecuatorianos. En otro orden de la información les contamos que la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional continúa con el análisis del articulado del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior de cara a la aprobación del informe para el segundo debate. Tatiana Sonnenholzner está en la comisión y nos tiene más información. Adelante Tatiana. Gracias Belkis. Así es, la Comisión de Educación sesiona en este momento para el conocimiento, análisis, debate y votación del informe para segundo debate dentro del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. La comisión ha recibido a varios invitados dentro del sector de la educación y uno de ellos ha sido el de los conservatorios. Junto a mí ya se encuentra el señor Francisco Fierro, él es rector del Conservatorio Nacional de Música. Francisco, cuéntame cuáles han sido las propuestas dentro del conservatorio a la LOES. Sí, buenas tardes. Soy el rector del Conservatorio Superior Nacional de Música y vengo en representación del Conservatorio Salvador Bustamante Celia de Loja y del Conservatorio José María Rodríguez de la Ciudad de Cuenca. Hemos venido acá por una invitación a una iniciativa que surgió dentro de la Asamblea Nacional liderados por la asambleísta Amapola Naranjo y su equipo de asesores. La propuesta es que los conservatorios superiores sean retirados de la red de institutos tecnológicos porque la carrera no es compatible de educación musical con el nivel tecnológico y la idea es de que los conservatorios superiores sean instituciones autónomas al 100% con presupuesto financiamiento propio, capaces de generar en sí mismos los conservatorios educación musical de tercer nivel y de cuarto nivel con la jerarquía de una universidad, con nivel universitario. ¿Cuáles serían los beneficios que se tomen en cuenta sus requerimientos? Bueno, los beneficios son muchísimos. Los conservatorios han sido relegados durante 120 años desde que se fundó el Conservatorio Superior Nacional de Música en Quito por obra del general Eloy Alfaro y los conservatorios no hemos podido ser reconocidos en su integralidad. Si bien es cierto, los conservatorios han dado formación profesional de alto nivel profesional, pues no hemos sido reconocidos en la titulación. Entonces, nuestros estudiantes van a ser por fin, por primera vez, reconocidos en toda su jerarquía, en todo su potencial como estudiantes con una titulación de tercer nivel y nos faculta a los conservatorios la posibilidad de generar titulación de tercer nivel y de cuarto nivel. ¿Cómo lo viven los estudiantes justamente del conservatorio que han, como usted dice, no han tenido ese título que les valide esa educación actualmente que se está tomando en cuenta en esta nueva LOES? Sí, justamente ese ha sido uno de los problemas fundamentales que ha estado atravesando el conservatorio en vista de que nosotros somos parte de una integralidad de la educación musical que se inicia en el bachillerato. Existe el colegio, el bachillerato, el colegio, el conservatorio nacional con nivel de bachillerato en donde los chicos inician los estudios desde los cinco o seis años de edad y luego de once años de estudio, ellos deberían pasar a la educación superior que nosotros les tomamos la aposta para continuar. Últimamente, pues, al no tener la titulación de tercer nivel, los estudiantes han elegido otras opciones porque la licenciatura es fundamental para la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes y han escogido como opción la educación de licenciatura que están ofreciendo algunas universidades privadas. Entonces, el conservatorio, al no poder generar titulación de tercero y cuarto nivel, pues, se está perdiendo once años de inversión del Estado en la educación de bachiller que tienen los estudiantes porque el canal siguiente natural de formación que tienen los estudiantes es del conservatorio superior. Pero, al no tener la educación de tercero y cuarto nivel que nosotros estamos proponiendo, los chicos toman una opción por la cual, pues, el Estado pierde mucho dinero y muchos años de inversión. ¿Cuál sería el siguiente paso a partir de que ya se están tomando en cuenta sus propuestas en la reforma? Bueno, nos han dicho los señores asambleístas que el siguiente paso es, pues, hacer la propuesta general en el pleno de la Asamblea y luego, pues, el presidente aprobará la ley y en ese sentido, pues, de eso, pues, el beneficio será grande para la cultura musical del país y el desarrollo de las artes musicales en nuestro país. Muchas gracias al señor Francisco Fierro y la sesión continúa aquí en la Comisión de Educación. Hasta aquí el informe. Muchas gracias. Vamos con la traducción al Kicho, con nuestro compañero César Guanolema. La Comisión de Educación 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 ¡Gracias!